La actriz mexicana lanzó un casual saludo en español. Con un casual saludo en español, la actriz Eiza González partió plaza en la entrega de los premios Oscar para presentar a los nominados a las categorías de Mejor Edición de Sonido y Mejor Mezcla de Sonido. En fundada en un vestido estilo altar color amarillo canario de Ralph Lauren en el que se veía genial, pero a algunos pareció no gustarles del todo, la mexicana estuvo acompañada del actor estadounidense Anselo Ivo. Hola buenas noches dijo casual al dar paso a la noche más importante de su vida, hasta la hora. 12 horas previas a la gala, la actriz compartió en Instagram su asistencia a uno de los ensayos.